Ellos lo visitan en su casa para conocer el estado en el que vive su familia, se preocupan por su salud y trabajan con los cebáis de las comunidades para la promoción de una mejor calidad de vida. Estamos hablando de los técnicos de atención primaria en salud, los cuales, en muchos casos, reciben su preparación en el programa técnico ATAPS impartido por la Escuela de Enfermería de la UCR. Consiste en un curso de seis meses, son 13 meses de teoría intensiva y 13 meses de práctica. Al finalizar el curso, ellos reciben el título de asistentes técnicos de atención primaria, lo que les habilita para trabajar en los diferentes cebáis o en áreas de salud. Como parte de su trabajo en la promoción de la salud, los técnicos en atención primaria también visitan centros educativos, trabajan en campañas de vacunación y se involucran en actividades de prevención contra el dengue y otras enfermedades. Su trabajo busca garantizar una mejor calidad de vida a los costarricenses. Me gusta mucho ayudar a las personas y ver que nosotros los ATAPS somos los que sabemos a fondo las situaciones que pasan en las viviendas, ya que ningún médico o enfermera en un EVAE se van a dar cuenta de las cosas que están pasando. Nosotros somos los que estamos ahí, estamos pendientes para ayudar. Poder ayudar a las comunidades, ya que somos como el ente que puede comunicar las comunidades con el sector salud, entonces la idea es poder dar esa información, dar el cubrimiento de salud en todo lo que es el área, a las comunidades, a las familias. El valor total de este curso es de 1.120.000 colones, distribuidos en 160.000 colones de matrícula y 160.000 colones mensuales por un periodo de seis meses. Los requisitos para matricular es ser graduado de bachillerato, contar con las vacunas al día y realizar una entrevista de selección. El próximo curso se impartirá a partir de enero del 2014.